Hola, buenas, queridos telespectadores, que nos veis esta tarde tan fría y húmeda de invierno. Si señalo allí, veréis que hay un túnel un poco siniestro. Vamos a ver qué hay. Los compañeros de vuestras casas en busca del jabalí. Segunda parte. ¡Vamos! Venga, chicos. Aquí tengo a mis colaboradores. Hola. Marta, Vicente, María. Vamos. Mucha tensión, ¿eh? ¿La escopeta? Mucha tensión. ¿Me vais la escopeta? ¡Escopeta! Falón, falón. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? ¡Hay algo! Necesitamos armas. ¿Armas? Necesitamos un arma. ¡Viente! ¿Qué dice? ¿Qué hay algo? ¡Viente que tengo miedo! No, es que yo también estoy viendo algo ahí. Eso blanco. En esta parte de aquí. Eso ya estaba cuando estaba a los bajones. Es una piedra. Raúl. Aquí tenemos un palo. Es una pistola, tío. Yo llevo un mechero. Una pistola. Pistola y mechero con la que vamos a dar caza al jabalí que... Y la Marta lleva un taco, por si acaso. El jabalí, según nuestros estudios, vive en esta cueva de hace mil años, donde se pueden observar que... Puede ser que encontremos pinturas rupestres. Y hay una luz al fondo, ¿eh? ¿Hay una luz al fondo? Sí, también. Hostia, ¿qué ha sido eso? El jabalí que ha comido una pipa. Vemos que por aquí hay una bajada que se supone que es la que usa él para subir. Soy en ruidos. Vamos a proceder. Hostia. Veo luz al fondo. Voy a... María, Marta. Voy a bajar. Marta se dispone a entrar. Venga, yo te cubro, ¿eh? Sí, sí. Y yo avisa a tu madre en caso de que pase algo. Del poco tampoco he sido, pero... Mata, ¿ha visto algo? No sabemos qué hacer. Grita. Voy a salvar el mundo. ¿Se respiran momentos de herción? Venga, voy. ¿Un conejo? Pero que no se ve nada, pero... No se ve nada aquí, tengo miedo. El cámara, un poco de riesgo, cámara. Vamos a... Te grabo todo. Porque si sale jabalí y le pega a la cámara te mato. No, prefiero que mueras. Espera. Voy a enfocar la luz. Bueno, sí, se ve. Puede que nunca salga. Puede que nunca salga. Está bien grave aquí abajo. Espera, 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 espera. Me voy a caer algo. Me toca mi bajada, mi bajada mortal. ¡Tal, tal, 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 tal! Pero, pero si no entra acá, ¿para qué? Tengo que entrar. Esto va a ser como los Simpsons cuando descubren un cadáver en una bolsa. Parece que hemos huido. Parece que se van corriendo. Del miedo que tienen. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Chicos, tenemos cáncerleña. Pasaremos una noche aquí. ¡Vamos a entrar! ¿Dónde están las mierdas ahí? El pozo se pende a mí. Bueno. Podríamos entrar. Entrar. Y grabar. Yo os grabo, venga. No, yo os grabo. Vale. Pero el último intento. Pero entramos hasta el fondo y no tirar ni piedras ni nos hiervan. Vamos a sacarlo. Vamos los cuatro, despacio. ¿Está grabando todavía? Sí, sacarlo el móvil. Sí, vamos los cuatro. No llevo batería. Era el coche, ¿vale? Total. Pensad que si hay un jabón igual, pilla a la Marta que llevará. Acaba en tajones. Marta, sur la cámara, sálvala. Enfoca. Enfoca. Es agua, tío. Joder. Enfoca bien o no? El flash, enfoca. Yo tenía un móvil que tenía linterna. Yo también, pero esto no. Es ARP. No podemos salir corriendo así. Así no va a soltar. ¡Presentador! ¡Presentador despierta! A ver, entra en lo de los pasadisos, cada dos por tres Un misterio, sin resolver Buenas noches, ¿qué es el espectadores? Otro día vendremos Y mañana Adiós ¡Un coche! Dos